Bienvenidos a una nueva página de la historia aquí en Misiones Online TV. Hoy vamos a presentar un libro que habla de historia regional. Un libro editado además por la editorial universitaria de nuestra Universidad Nacional de Misiones. Y me estoy refiriendo al libro León Pitá, escrito por Rubén Morel. Y es una novela histórica que habla sobre lo que fue aquel movimiento de M14 de 1959, en donde un grupo muy grande de paraguayos intentó ocupar el Paraguay para destronar al dictador de entonces, Alfredo Stroessner, en donde muchos paraguayos que vivían en nuestra provincia de Misiones fueron protagonistas y protagonizaron este intento revolucionario ya en la década de 1950. Para hablar de este libro lo tenemos aquí al autor con nosotros, a Rubén Morel, a quien le damos la bienvenida. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, por haberme invitado y por permitirme dar a conocer este libro. Bueno, decíamos, un libro que es una novela histórica porque, bueno, digamos, están reconstruidos con un poco de ficción las escenas, pero la historia general, el marco general es claramente un hecho histórico y un hecho histórico de mucha incidencia en la región. Exacto. Es una novela histórica con hechos que ocurrieron realmente en nuestra región y, bueno, yo intenté reconstruir a partir de diversas fuentes, fuentes periodísticas, fuentes bibliográficas, testimonios por ahí de primera mano, incluso me metí en el archivo del terror de Paraguay para tener también ahí datos sobre lo que fue ese periodo tan oscuro que fue la dictadura de Alfredo Stroessner y también la relación que tuvo con este movimiento 14 de mayo que, como lo adelantabas, en 1959, un grupo bastante grande de paraguayos exiliados en la Argentina, la mayoría residentes acá en Misiones y otros también en Buenos Aires, intentaron ingresar por las armas a Paraguay para derrocar a Stroessner, instaurar un régimen mucho más democrático, más justo, digamos, diferente a la fachada esa que había montado Stroessner, ¿no? Así que de eso más o menos se tratan los hechos históricos propiamente dichos. ¿Cómo es que surgió en vos la inquietud de describir sobre esta época? Bueno, yo, mi padre, él fue exiliado paraguayo. En 1947 se produce la revuelta de Concepción, la revolución de los puinandís, los pies descalzos en Paraguay, que fue un intento de un grupo rebelde de derrocar a Higinio Morínio, que en 1947 gobernaba, y gobernaba también de manera férrea, digamos, bastante dura el país. A partir de ese episodio que fue la revuelta de Concepción, que terminó en un fracaso de los rebeldes, digamos, muchos paraguayos vinieron a la Argentina y acá fueron recibidos, creo que gobernaba Perón en 1947. Y bueno, se necesitaba mano de obra, digamos, o campesina, porque la mayoría de esta gente que perdió, digamos, en Paraguay, eran campesinos, era campesina esta gente, y fueron destinados a distintos lugares de la región, Chaco, Corrientes, el Alto Paraná Misionero, que en ese momento todavía era bastante virgen, y se necesitaba mano de obra dura, digamos, mano de obra fuerte. Y bueno, toda esa gente con el tiempo intentó volver otra vez a Paraguay, por las armas. ¿Y qué es este movimiento? El movimiento 14 de mayo, que era un movimiento formado principalmente por liberales, porque Higinio Morínio era colorado, y después la continuidad de los gobiernos hasta Lugo, hasta Fernando Lugo, fueron todos colorados, digamos. Entonces los liberales estaban en su mayoría exiliados acá en Misiones. Una de las características interesantes del movimiento del M14, que aparece también acá en el libro, es, digamos, la presencia fuerte de los liberales como núcleo más numeroso, pero también otros grupos políticos y otras ideologías, febreristas, comunistas, socialistas, que participan o que adhieren a este movimiento M14 con la idea justamente de esta, de generar un Paraguay que le permita vivir a todos en democracia. Exactamente. Bueno, en ese grupo había febreristas. Además, el febrerismo, digamos, era un movimiento en Paraguay, podría ser como equivalente al socialismo, digamos, ¿no? Claro, sí. Y también la parte comunista en minoría. Pero bueno, sobre todo ellos tenían como referencias las victorias del Che Guevara, de Castro, de la gente que peleaba en Cuba. Claro, que se conoce en ese 59, ya que no era el 59. Ese estilo de guerrilla, digamos, que estaba triunfando en Cuba, digamos, se estaban poniendo Sierra Maestra, Escambray, Santiago, bueno, era el estilo que ellos pretendían, una vez ingresado a Paraguay, tratar de llevar adelante. Es decir, la guerra de guerrillas. Claro, claro. Meterse en los montes, atacar poblados, tomar comisarías, tomar instituciones, e ir avanzando a poco y pensando que iban a tener el apoyo de la gente de los paraguayos, digamos. Tenían esa ilusión, pero bueno, no fue tan así, porque sabemos cómo terminó toda esta historia del movimiento 14 de mayo que terminó en un fracaso bastante rotundo, ¿no? ¿Cómo fueron los hechos desde aquí, desde Misiones, digamos? ¿Qué rol jugó la provincia, los paraguayos que vivían en Misiones? Bueno, acá se hacían reuniones en distintos domicilios, en Villa Sarita. Hay gente que vive actualmente, tenemos sobrevivientes de aquellos hechos, por ejemplo, el periodista Yala Ferreira. Claro. Otro apellido muy conocido que aparece en esta gesta es Madeleine, Aníbal Klerici, y bueno, Rotella, por ejemplo, era el líder de este grupo, el comandante Rotella, que era un estudiante de Buenos Aires que no tenía mucha experiencia en las armas, pero que sí fue un líder muy fuerte, digamos, y él que aglutinó a todo este grupo para volver al país. Bueno, ellos acá practicaban, hacían prácticas de combate en territorio misionero. Se estuvieron preparando un buen tiempo antes, ¿no? Yo diría cinco, seis meses de preparación. Iban a los montes, a las chacras, y bueno, hacían prácticas de tiro, pero no era suficiente, digamos, eso frente a un ejército mucho mejor armado, más profesional, digamos, con mejores medios. Y lo otro también, un poco así, la ingenuidad que tenían los integrantes del Movimiento 14 de Mayo, que contaban abiertamente los planes. Claro. Imagínate, si uno va a un bar y empieza a contar sí, porque mañana vamos a ingresar a Paraguay, y también uno de los temas importantes del libro era el espionaje que montó Estrúesner fuera de la frontera. Claro. Porque previo a esto hubo otros intentos de entrar a Paraguay. En el 58 estuvo lo de Puerto Bouvier, que también fue un fracaso, digamos, que intentaron ingresar a Paraguay desde Puerto Bouvier. Después, un tiempo después, fue lo de San Cosme, que también fue otro intento de ingresar a Paraguay, intento armado que terminó también en una derrota de los insurgentes. Y entonces, Estrúesner se empezó a dar... Estaba preparado. Claro, estaba preparado y se empezó a dar cuenta. Y formó una red de espías que mandó fuera de las... Yo digo, mandó fuera de las fronteras. O sea, hizo ingresar a misiones espías que estaban siempre dando vuelta y ahí se infiltraban en los movimientos, escuchaban las conversaciones. Entonces, siempre estaban un paso adelantado. Por eso, todo esto terminó... Claro, cuando apenas cruzan los están esperando, en realidad. Tal cual, tal cual. Nunca logran asentarse en el territorio. Nunca logran asentarse. Incluso, cuando intentan cruzar acá, a la altura del anfiteatro, las tres embarcaciones, dos de las embarcaciones, las canodas donde iban estos milicianos, son capturados por la patrulla naval de Paraguay que ya los tenían... Estaban esperando. Estaban esperando. Solamente una canoda logró cruzar que fue la que entró un poco más en territorio paraguayo. Claro. Y, bueno, también después con el tiempo... ¿Pudiste recabar entre toda esta búsqueda de información la sociedad misionera, cómo vivió todos estos sucesos? ¿Si hubo algún tipo de apoyo a este movimiento? Sí. ¿Un acompañamiento? Lo que... Por las publicaciones y por todas las fuentes que consulté, las armas, inclusive, eran proveídas por el ejército. Ah. Este... Fue... En esa época estaba Frondizi, creo que, en el gobierno. Gobernaba Frondizi. Y Frondizi no tenía buena relación con Stroessner. Entonces, es como que hacía la vista gorda y permitía la presencia de estos milicianos en territorio misionero. Incluso, muchas de las armas fueron proveídas por la policía, por el ejército, a través de contactos que tenían los organizadores, los cabecillas, digamos, de esta revuelta. Pero, eso en cuanto a la relación por ahí, al apoyo, al apoyo que tuvieron. Pero, la sociedad, por otra parte, la sociedad, así, sabía muy poco de la presencia. era como que esto ocurría así, a las sombras, digamos, toda esta organización del movimiento 14 de mayo ocurría como que a las sombras, no había mucha... Pero, por otro lado, ellos también tenían esa ingenuidad de contar. De ir contando, de tratar de difundirlo de alguna manera. de difundirlo. Y, bueno, por ahí a veces en algunos, en Riedo de Polleras, le confesaban a algún amante y todo eso. Y esa es una parte de la historia. Esa es la parte de la novela. La parte literaria. La parte literaria. Que también lo tiene y muy interesante el libro. Este León Putá. ¿Qué quiere decir? León Rojo, ¿no? León Rojo. Uno de los sobrenombres de Stroessner. Claro, uno de los sobrenombres de Stroessner. Respecto del nombre, titular una novela, un libro, es bastante difícil. Sí. Porque uno puede tener toda la historia, pero decir, a ver, ¿qué título le pongo? Me lo dio mi papá. Ah, ¿verdad? Mi papá ya falleció un par de años antes de fallecer. Un día le pregunto a papá, ¿cómo le decían a Stroessner? Y me dice, León Putámez. Ya tenía como 83 años mi papá. León Putámez. ¿Y por qué le decían? Y me explicó. Claro. Dice que Radio Moscú en los años 50, 60, 60 sobre todo, tenía una audición para América Latina de la radio que abordaba temas de la política latinoamericana. Cada día le tocaba un país distinto. Y cuando le tocaba a Paraguay, los conductores del programa hacían referencia a Stroessner como el León Rojo. El León Rojo. Como una especie de León Sanguinario, una cosa así. Y bueno, traducido a Guaraní le quedó el León Putá. Le quedó el León Putá. Entonces, por eso le puse ese título, digamos. Bueno, la verdad que es un libro muy interesante que celebramos que Editorial Universitaria, la Editorial de nuestra Universidad, lo haya publicado. Rubén, muchísimas gracias. Un placer que nos acompañara. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy agradecido. Un placer de estar acá y gracias por la... Bueno, León Putá, entonces con Rubén Morel, el autor de este libro de Editorial Universitaria que cuenta en forma novelada pero sobre hechos históricos que ocurrieron hace un tiempo atrás y que tuvieron a misiones también como protagonistas porque desde aquí salió parte de aquel Movimiento 14 de Mayo que intentó derrumbar el gobierno de Alfredo Stroessner en Paraguay. Esta fue otra página de la historia aquí en Misiones Online TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!